¡Vámonos a la X! ¡Cantacito! ¡Álele! ¡Cállate un chilo de purita jovena! Y si me pongo las pilas, lo desafanando días Enferrado, para que mantén una feria Pues jamás ya salió buena, mentiré hasta las orejas Ya salieron los dos parejitos, ahora sí va a cantar el pajarito Yo te miro un sábado, en fiesta loco con amigos Que usa el clamor de whiskyto y la banda que se jale tocando La fiesta que va, me la paso muy alegre La mañana se me viene Al amor de él, que amarramos el quesito Me siento en el infinito, me gustaré llenar y todo Desde abajo, voy subiendo hasta la cima Y ya me tengo a tu esquina, para que vayan y digan Ya salieron los dos parejitos, ahora sí va a cantar el pajarito Yo me miro el sábado, en fiesta loco con amigos Y ya salieron los dos parejitos, ahora sí va a cantar el pajarito Y me la paso muy alegre, la mañana se me viene Y ya salieron los dos parejitos, ahora sí va a cantar el pajarito